José Belén, está conocido como el mañanero, para que este pajarito esté cantando 4 y 5 de la mañana. A ver, mi amor, acércate más a la barrita, a degustar tu mañanero. A ver, mi amor, el mañanero. El mañanerito, por acá. Seguimos, por acá tengo lo que es el papel de cocona, para los chicos coconeros. Mi amor, ¿cómo te gusta la cocona? Peladita con su diseño. Pelada, tienes alguna. Peladita. Bueno chicos, coconita, nosotros acá en la selva le decimos a la parte de un vino de la pepera. Por ejemplo, el mañanero de la pepera, ¿cómo te gusta esa coconita, mi amor? Peladita con su diseño. Peladita. A los chicos, ¿cómo te gusta la coconita? ¿Qué es Chapra dice? Peladita. Peladita. ¿Ves por acá? Chicas, han venido solteras. Por acá. Oye, para esas chicas han venido solteras, a mí es la cena, ¿ya? La coconita. De repente, mi amor se encuentra en un chorapito por acá en Saúl y les dicen, mi amor, quiero probar esta rica coconita. Ya saben qué es la rica, chica. Y no hay que negar esa rica coconita que tenemos, ¿ya? Voy por acá. Voy por acá. El costel de sojona y manejo el cacao. Ya. Tenemos el costel de cacao. Este es más conocido como el tranquilo arrecho, ¿ya? De repente, este pajarito es bien agresivo en el momento de la acción. A ver, por acá, el tranquilo arrecho. Arrechito, mi amor, te gusta. Está borracha, ¿eh? El tranquilo arrecho, por acá. Tranquilo arrecho. Ya, tenemos este, el costel de uva, la uva burgonia y hasta el latón, ¿ya? Para estas chicas dominonas, anémicas, en el rato y quedan dormidas. A ver, arrechita, el costel de uva por acá. A ver, por lo haces, mi amor, aquí. ¿Alguien más le puede hacer el costel de uva? ¿Alguien más? Ya, tenemos los afrodisiacos. Con este traguito hemos terminado de degustar los costelos. Por ejemplo, dejamos por acá el tío sopero, mi amor. ¿Me puede hacer atención, por favor? ¿Para qué es el tío sopero? Si no le funciona a su pajarito, le va a funcionar su identidad. A ver, arrechito, un poquito. ¿Qué pasa que le va a funcionar, mi amor? ¿Ya ves por acá? El tío sopero. Para esas chicas que le llevamos a quitar. Para esas chicas, tengo el tío sopa de mato. Le regalo con bien golositas en la camisa. Y alguna vez que se paja el tío sopa de uva por acá. A ver, por acá. A ver, arrechito, si lo sacas de mato. Ya tengo lo que es el LFM. El levántate, pájaro muerto. Ya de repente este pajarito ya me está funcionando correctamente. A ver, por acá. Arrechito, el levántate, pájaro muerto. Está muerto. A ver, por acá. A ver, se levanta. ¿Ya? A ver, las chicas líneas se vuelven toda una licuadora de 450 metros dólares. El clávame despacito. De repente no le gusta que le claren a la maldad. Todo el cuerpo va bien de su apartado. Claro. Que le gusta muchísimo mejor. A ver, por acá. El clávame despacito. ¿Ya? Tenemos el rompecarzón ajeno. Vamos a ver, ¿ya? Claro. De repente el bus está cambiando de menú a cada rato. ¿Ya? El clávame despacito. El rompecarzón ajeno, como se sabe, el arroz con otro caja a todos los niños. Es más que el cliente cambia de menú. El LFM, rompecarzón ajeno por acá. ¿Ya? Vamos a ver si ya tenemos el 7 veces sin sacar. La de arriba come, la de abajo traga. Así que el cliente cambia en un completo potente y más debajo la destina. ¿Ya, mi amor? Claro. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Algún trajito que les haya gustado. Tenemos así de 10, 15 soles y 30 los trajes. Promociones estamos dando 6 por 50. En los medianos, si llevan 8, se llevan uno más. Y en los grandes, si llevan 4 grandes, les mandan un pequeño despegante. Algún trajito que les haya gustado. Pueden pasar un poquito más a la barriza. Por parte más y hacer un pedido. Gracias, chicos. Gracias. 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 ¡Suscríbete!